Bueno, un hidrocarburo está formado... ¿Esto ya qué es? Al final te lo digo, como las películas. Al final te digo lo que es, que si te lo digo te di pista. Está formado por un 80% de carbono y un 20% de hidrógeno. A. Haya su fórmula empírica. A. Haya su fórmula molecular. Si su peso molecular es 30. ¿Esto qué es? No, digo... ¿Conmigo? No, no. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué te están preguntando? A. Haya su fórmula empírica. Pues multiplicas el tanto por ciento por el peso atómico de cada elemento, ¿no? Es decir, 80... Eso no es lo que hacía mal. Lo dividí. Lo divide. Lo divide... 80 es de carbono. Y carbono tiene 12. Pues lo de 80 lo divide entre 12, ¿no? Eso. Y luego de esto, ¿qué hacía? Pues lo dividía, lo volvía a dividir por el menor 6,666 o entre 6,666 y el 20 dividido entre 6,666 ¿Por la casualidad? Que da CH3, según H3 ¿Vale? Esa es la fórmula empírica H3, bueno pues eso no existe Ellos vieron que le daba esta fórmula, pero que esto no podía ser porque el peso molecular les daba 30 Y el peso molecular de esto no es 30 Problema El peso molecular ¿Del compuesto? ¿Es 13? Del compuesto No No, no, porque hay que multiplicarlo Es 15 Vale Y Pero Me dicen Que el peso molecular es realmente 30 ¿Qué pasa ahí? Pues que cuando hago esto Esto solo me dice La relación que hay La fórmula empírica Que se salga de la experiencia Que se salga de la experiencia De hacer experimento Solo me da La relación Entre los átomos Que forman un compuesto Esto me está diciendo Hay un carbono Por cada 3 hidrógenos Pero es que hay más compuestos que pueden cumplir ¿Cuáles? ¿Cuáles? Otro compuesto con la misma fórmula empírica Sería Erce 2H6 Erce 3H9 Erce 4H12 Entonces son 3H1 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 Pero solo 1 Tiene de peso molecular 30 ¿Cuál es? Calculado Se ve claramente ¿Cuál es la relación? Tú fíjate que es de este Este me da 15 Y me tiene que dar 30 ¿Cuál es la relación que guarda la misma? Si es el doble de la masa Tiene que ser doble El doble de átomo de carbono No 2, 6 Esta es la fórmula empírica Pesa 15 Si me dicen que la fórmula molecular Pesa 30 Tiene que ser doble Entonces yo no tengo que darle más vueltas Yo con hacer esto Pero bueno, ¿y si no hay exactamente el doble? Si me queda así Si no está mal planteado Que siempre Te tiene que salir para poner el doble El doble, el triple, el cuadruple Lo que sea Dividiendo el peso molecular ¿Qué me dan? Entre ¿Entre qué? Entre el peso Molecular De la fórmula empírica Saco la relación Entre las dos Si yo divido 30 entre 15 Me da 2 Eso quiere decir que la fórmula No puede ser CH3 Porque esto pesa 15 Tiene que ser El doble de carbono Y el doble de hidrógeno Se mantiene la relación que hay Entre el número de átomos de hidrógeno Y el número de átomos de carbono Hay 3 de esto por 1 de esto Y el peso molecular Si es 30 A ti te van a dar siempre esto Te van a dar el peso molecular De la de verdad Y tú con esto Solo puedes sacar la fórmula empírica Que te dice la relación que hay Pero tú no vas a saber Qué fórmula es de verdad Hasta que no la peses Porque podría ser esta Podría ser esta Podría ser esta Podría ser esta Entonces solo sabes Que por cada átomo de carbono Hay 3 de hidrógeno Pero es que aquí También por cada átomo de carbono Hay 3 de hidrógeno Es decir En el problema Que tengas que solucionar Siempre te van a poner El total de su peso molecular Si Si te piden la fórmula molecular Si Siempre Y una vez que tú sacas La fórmula empírica Pues mira a ver Tu ya miras Que te está faltando Si Lo tengo multiplicado por 1 Por 1 no Por 1 es que te da bien Por 2 Por 3 Por 4 Siempre dividiendo lo que te dan Entre el peso de esto Me da 2 Que es lo que tiene que dar